Hola que tal, hoy la receta que vamos a preparar es algo muy muy fácil y para tomar legumbres en una manera de tomarlo pues como dip o después de una comida complementar un poco con legumbres y en concreto he seleccionado la receta de hummus de remolacha una receta que es el hummus es muy muy básica con garbanzo cocido pero como ingrediente principal va a llevar la remolacha que yo en este caso es he utilizado la remolacha esta que va en paquetes que ya está cocida vale dos remolachas tenemos dos dientes de ajo a gusto yo le he quitado la semillita del centro para que no para que no repita tenemos aceite de oliva un poco de sal y limón zumo de limón y como condimentos tenemos el curry y el comino sabéis que el curry le da un toque un poquito especial y el comino siempre para evitar lo que es la pues la pesadez o la fractura que producen las legumbres y luego tenemos la pasta de sésamo que tengo aquí es simplemente un poquito de sésamo tostado que yo ya lo he tostado en una sartén sésamo normal y lo que he hecho ha sido preparar mi propia pasta entonces aquí con este morterito lo que he hecho es ponerle un poquito de aceite de oliva e ir machacándolo hasta hacer esta pasta unos 50 gramos vamos a empezar con la receta lo primero que ponemos son los dos dientes de ajo los 200 gramos perdón de garbanzos hay un poquito más pero bueno he dividido en dos vamos a poner la remolacha que en este caso son las dos remolachas las voy a poner entera porque como luego lo voy a titular hace falta que la corte y vamos a poner el 30 gramos de zumo de limón que eso a gusto también si no os gusta tan fuerte pues le ponéis un poquito menos siguiente y los 50 gramos de la pasta de sésamo con voy a utilizar esta cuchara para reforger todo bien el tostado mejor porque así suelta más ese aceite que es lo que pretendemos una cucharadita de sal 50 gramos de aceite de oliva es muy fácil de hacer y así podéis tomar un montón de vitaminas que tienen las legumbres le ponemos un poquito de curry y el comino el comino también le da un toque muy original tapamos colocamos el cubilete y vamos a trocear todo a tinturar todo en velocidad 10 un minuto primero al 5 vale perfecto tenemos ya un minutito de tinturación siguiente y tal como nos dice la receta lo que tenemos que hacer yo bajo esto un poquito y aquí abajo hago así para que caiga lo que pueda haber un poquito en la tapa nunca arriba del termomix entonces ahora con la espátula vamos a bajar todo mirad que color más bonito veis así como muy rosado voy a si queréis darle un poquito más le podéis dar un poco más para que se titule bien todo a ver a ver cómo queda aunque yo creo que lo tengo perfectamente titulado bueno realmente lo que me pide la la forma de decorarlo es cogemos una hoja de endivia y con dos cucharas hacemos un poquito de como una croquetita y luego cogemos remolacha cortada muy finita y hacemos como una rosa entonces es una receta de kukidu que podéis ver cómo se cómo se podría emplatar yo lo voy a hacer más sencillo porque voy a poner aquí para que luego veáis la preparación o sea veáis el resultado final le voy a poner en este cuenco para sacarlo pero luego lo pondré en un botecito de cristal y lo voy a guardar en la nevera para poderlo sacar pues cuando quiera simplemente como así y ahora para decorar lo que voy a hacer es ponerle un poquito de sésamo tostado para decorarlo y un chorrito de aceite de oliva fijaros que rápido hemos preparado este dip lo veis? ahora os enseñaré el resultado final con una foto bueno pues nada si os ha gustado la receta le dais al like y no os olvidéis suscribiros a mi canal para poder recibir más vídeos nos vemos en el siguiente gracias gracias